hola muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Majin Pocetos, hoy vamos a dibujar a Goku Super Saiyan 3 Azul. Para dibujar a Goku Super Saiyan 3 Azul lo primero que tenemos que hacer es dibujar el mentón de nuestro personaje y a partir de aquí empezar a sacar las orejas y el mechón que le cae sobre la frente y eléctricas lo dibujaremos después. Dibujamos las cejas, los ojos, la letiz y la boca de nuestro personaje y como veis tuve que respirar un par de veces para que quedara como a mi me gusta. A continuación dibujaremos dos mechones de la cabeza pero en este caso en la primera capa de mechones como sabéis es característica en el Super Saiyan 3 de Goku. Aquí dibujamos la segunda capa de mechones que se llevan un tanto más largos que los primeros y ya empezaremos a darle forma a todo el traje de Goku. En este caso se lo vamos a hacer el traje que lleva en Dragon Ball Super y también habría que definir todas las líneas que llevan los mechones en su interior. Bien una vez hecho esto podemos empezar a usar el brazo derecho del personaje que saldrá desde el mechón y estará un tanto inclinado hacia atrás con la muñeque azul y el puzlo bien cerrado y eso haremos algo pequeño para darle esa perspectiva al personaje. Una vez hecho esto continuamos haciendo dos mechones restantes del pelo de Goku que ya simplemente quedaría estos de aquí y volvimos a entrar ya a dibujar este caso ahora el brazo restante que nos queda, en este caso bastante más grande que el anterior, para darle así esa perspectiva al que estamos hablando. En este caso la mano va a ir un tanto más abierta que la dibujada anteriormente con un dedo hacia arriba y el pulgar también abierto y en este caso una mano que tuve que rectificar un par de veces para que se quedara como a mi me gustaba. Bien seguimos definiendo el traje de Goku, definimos toda la parte superior del traje y ya empezamos a dibujar el pantalón por esta rodilla bien doblada y por aquí le haremos el pie restante y en este caso lo dibujaremos en la bota de corona azul. Ya simplemente he hecho esto que haría de linear nuestro dibujo. Y bueno aprovecho este momento para decirte que si te está gustando este dibujo y quieres ver más como este, te suscribas a mi canal, déjame un like y por supuesto comparte el vídeo con todos tus amigos. Y bueno, vamos a darle color al cabello, en este caso con un color de tu riqueza muy muy tenue, en este caso en los bordes de los mechones para darle ese pequeño brillo. A continuación también con un color, en este caso azul celeste. Le haremos en el resto de todos los mechones para cubrir bien toda la zona. Pero como veis quedando bien la separación entre el color turquesa y el color azul celeste que estamos dando ahora. Y en continuación con una segunda capa de este azul celeste le daremos los pequeños trazos de cada mechón para diferenciar, en este caso cada tono, le daremos dos capas de este color a todas las zonas por las que estamos trazando. Para que sin diferenciar el primer azul celeste, con este segundo, en este caso llevaría dos capas como bien. Y diferenciamos muy bien ahí ese color. Si no habéis hecho esto pasaríamos en este caso en una cinturquesa, pero en este caso más intenso para marcar las zonas donde el cabello es mucho más oscuro. Recuerda tomaros todo el tiempo del mundo a la hora de delinear y a la hora de pintar a nuestro personal. Bien con un color amarillo pastel le damos a todos los brillos de la piel, en este caso, y con un color azafrán le daremos al resto del piel. Me estoy viendo, le damos a todos. El resto del cuerpo de Goku, con este color azafrán, y a continuación le daremos una segunda capa del color azafrán, pero también en pequeños tramos, para diferenciar, como estáis viendo, con las más oscuras, que las más claras, aunque utilizamos el mismo marcador. Así que me tengo, como veis, dandole una segunda capa con el mismo marcador, ya se queda un tono diferenciador. Y bien con un tono marrón, en un marcador marrón le daremos las profundidades de la piel, en este caso de la piel. Es mucho más oscura la piel. Y que comenzaremos a ese traje de color naranja, claro, en este caso, los primer toro, un marcador tiger naranja. Le daremos un azul, claro de un oscuro, en este caso las muñequeras, para diferenciarlas del resto del cabello. También a la bota, dos tonos grises en la puntera. Y empezaremos a darle también, cierto color de color naranja oscuro, para diferenciar estas zonas de naranja oscuro y de claro. Y bueno, he de decir aquí que el dibujo no acabaría aquí, lo que pasa es que se me borraron los datos, y como dijiste en la miniatura, y ahora mismo que no vais a ver el resultado final, se me borraron los datos y por lo tanto no pude incluir esos datos aquí en el vídeo. Pero bueno, este es el resultado final, y por supuesto te invito a que me dejes un like, suscribirte a mi canal, y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo amigos.